es un gusto como siempre darles la bienvenida a otro capítulo de carne para el mundo aquí por el canal de la producción hoy con un capítulo realmente interesantísimo porque nuevamente lo prometido es deuda hoy tenemos cocina con nuestra querida amiga mika quien ya nos recibe nuevamente aquí en su casa cómo estás mika hola gatiosca bienvenida a tu casa ya de vuelta verdad así mismo mi casa porque prácticamente cuando venimos acá con los compañeros cuando nos recibís nos sentimos en casa porque vos cocinas y vemos también todo este este ambiente hogareño y todo lo que se transmite con cada uno de los platos platos que hoy otra vez vamos a proponerle a nuestra audiencia nuevamente con una proteína muy importante y muy consumida amiga así mismo nos encanta todos los paraguayos yo creo que una vez a la semana sí o sí consumimos esta carne estamos hablando de la carne de pollo carne aviar una carne que si hablamos también mica un poquito en datos ha repuntado muchísimo en cuanto a exportaciones estamos esperando también la apertura de más mercados para esta proteína cualidades realmente muy interesantes y hoy vamos a usar una parte del pollo que muchas veces catalogamos de la parte más seca amiga pero vos ya nos habías enseñado una vez a humectarla si así si vieron el capítulo anterior sabrán de lo que les estoy diciendo así mismo por eso le invitamos a que visiten las redes de catiusca porque unos meses antes ya hicimos esta receta magnífica y maravillosa de pechuga de pollo y como dijo catiusca hoy yo te voy a enseñar a hacer una pechuga súper fácil y esto para para agasajar a la familia a los chicos o no tenés que cocinar esta receta es ideal porque te voy a dar algunos tips que vos podés dejar en la congeladora frito porque hoy vamos a hacer frito pero ahora está súper de moda el el fray así que también es otra opción de poder utilizarlo esta máquina milagrosa digamos aunque está de moda hay gente que no conoce esta máquina mica antes de arrancar con toda la cocción contarles un poquitito en qué consiste y cuáles son sus utilidades bueno el el fray es un estilo de horno inteligente como lo lo dice su nombre la tecnología ha mejorado y este sistema de freidora eléctrica que utiliza mucho menos grasa pero hoy no es nada light hoy te traigo a lo que nos encanta nosotros frito frito así como se dice pero el otro tip que podemos hacer es fritar en tu el fray para directamente colocamos un poquito de aceite pero la otra idea si nosotros esto llevamos en la freidora normal que nosotros hacemos o como lo vamos a hacer hoy congelamos y después si vos querés descongelar o comer enseguida lleva en tu el fray 15 minutos listo para tu cena o almuerzo bueno comencemos entonces a armar estos platos o este plato que realmente como como estás contando es una receta bastante fácil y más teniendo en cuenta a los tiempos que van cambiando que estamos todos apurados que no hay tiempo para cocinar que llegamos básicamente para dormir a la casa amiga así mismo pero hoy quiero que tengas un poquito más de tiempo porque es lo que queremos aprovechar de esta pechuga verdad como se dice es una carne seca no 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 hoy vamos a ser súper húmeda y riquísima nosotros lo primero que vamos a hacer con un tenedor vamos a punzar simplemente para darle aire si aire a esto le agregamos agua más o menos acá tengo 600 gramos pero simplemente cuando ustedes ven que ya le cubre ahí listo a esto le agrego una cucharada de azúcar y media cucharada de azúcar de sal sal normal esto dejamos remojado en la heladera por el calor que tenemos cuando hace frío podemos dejar así pero lo bueno es que nosotros vamos a dejar esto 30 minutos por lo menos en la heladera si esto hace que el agua verdad con la sal y con el azúcar se impregne y de un poquito más de que sea blanda la carne es el tip de las abuelas nosotros le decimos pero es lo que funciona súper bien con las pechugas y algunas veces bien con muslo de pollo que podemos dejarlo por menos 30 minutos así en agua sal y azúcar vos tenés un pollo jugoso también sirve para carne de pavo si es una carne un poquito más dura digamos con mucho más músculo entonces esa carne si este sistema va a ir súper bien bueno ahora como aceleramos un poquito de tiempo después de 30 minutos tenemos así el agua igual no cambió nada hoy voy a usar solamente la mitad y como catiusca dijo nosotros en este tiempo acelerado también que esté mucha gente ahora se está cuidando si esta dieta o esta receta es ideal para las personas que se cuidan que quieren mejorar su sistema inmune por las propiedades nutritivas que tiene la carne de pollo me había comentado catiusca fuera de la cámara qué propiedades tiene la carne de pollo mira que es una proteína limpia bajo en grasa como ven nosotros la pechuga en donde tenemos casi prácticamente cero de grasa esto vamos a hacer en tiras sí también minerales y lo que tiene es que absorbe rápido los los minerales sí y por eso es que se digiere mucho más rápido por eso se utiliza mucho para la gente que quiere ganar mucho músculo o que quieren bajar de peso rápidamente pero no es solamente para bajar de peso sino que esto contribuye a que mejoremos nuestro sistema de nutrición en nuestro cuerpo lo que hace que podamos comer sano y saludable con nuestra pechuga y más es carne paraguaya es lo que nosotros hoy queremos destacar que tenemos buenísima calidad de carne y como dijiste nosotros estamos ya exportando y mucho como se dice sumamos este año en 2023 yo creo que ha aumentado la cantidad de consumo y también el número de exportación verdad catíosca así mismo mica y además tenemos que mencionar que bueno el sector la estuvo pasando también de repente un poco complicado porque el contrabando estuvo golpeando mucho tanto a la carne de pollo como otros tipos también de carne que existen en nuestro país por suerte ahora esto se va subsanando también esta situación las exportaciones se vienen moviendo bien también lo que es consumo de huevos y hoy entonces por eso traemos también esta propuesta con la pechuga de pollo de pechuga mica que de repente estamos acostumbrados a usar netamente para hacer milanesas así mismo bueno si también como dijiste verdad hay muchísimas opciones de utilizar la pechuga hicimos las nugget te acuerdas esas nugget que nosotros licuamos un poquito mezclando con con el tofu que se puede mezclar con otras avenas o harinas y se puede utilizar en varias mezclas también te recomiendo de que mezcles las carnes que son riquísimas una vez hicimos con carne vacuna y carne bovina la carne la tiene un sabor neutro va con todo hasta marisco pescado y también la mezcla de las carnes como le había dicho de cerdo o vacuno bueno catiusca yo quiero ir mezclando para dejar un poquito si acá tengo un poquito de comino comino normal que ustedes tengan y como no quiero no quiero utilizar otros otros utensilios entonces agarré una bolsa les recomiendo que hagan esto porque es espectacular este sistema de no ensuciar tanto acá tengo curry en polvo el curry es de procedencia hindú que tienen muchos ellos utilizan muchos condimentos pero el paraguayo también ha adaptado su paladar utilizando estos condimentos que queda súper súper rica no le exagero más o menos son media cucharada cada una si tenemos un poquito de salsa de soja una cucharada grande listo tengo un poquito de pimienta y esto voy a ir amasando así para mezclar así no ensuciamos nuestra mano verdad listo esto esta mezcla lo pueden dejar en la heladera bien sacando el aire si en la heladera tres meses va a durar en tu congeladora directamente después para poder utilizarlo hoy vamos a hacer con un poquito de maicena o harina de maíz pero lo pueden hacer con milanesa pueden hacer frito directamente pueden utilizar para agregado de algún guiso o algún estofado tiene muchísimas variedades de uso de este mismo ingrediente así que te doy varias opciones pero hoy vamos a hacer tipos las tiraditas de pechuga así que qué tal si le llevo un ratito catiusca esto y volvemos y listo para que excelente entonces vamos a aprovechar mi que vamos haciendo nosotros acá una breve pausa en carne para el mundo quédense con nosotros estamos hoy en una edición de cocina nuevamente como les habíamos prometido vamos a cocinar pechuga de pollo mostrando por supuesto las virtudes de la carne de esta proteína nacional que hoy traemos como sugerencia para ustedes que están del otro lado los invitamos entonces a quedarse un ratito mientras viene esta pausa comercial y a la vuelta seguimos con más es momento de encender nuestras cocinas de encender el fuego aquí en carne para el mundo porque nosotros continuamos con nuestra visita hoy aquí en la casa de nuestra querida amiga mika que estamos preparando o mejor dicho ella está preparando y yo la estoy mirando esta pechuga de pollo mika que estabas mencionando ya en la parte anterior también la facilidad por sobre todo que tiene a la hora de prepararse y por sobre todo la cantidad de menús que se pueden preparar verdad que no solamente milanesa o empanadas así mucho más y muchísimo y amplio y no hay límite en la cocina se dice que no hay límite y no hay una regla establecida cada día aprendemos y cada día podemos incursionar a a experimentar dentro de la cocina así que hoy catiusca no se va a quedar a mirar conmigo va a cocinar conmigo acá bueno que me vas a hacer a ser mika bueno catiusca nosotros teníamos esto reposado más o menos en 15 minutos ya va a tomar sabor la carne hoy porque 15 minutos no más porque nosotros hicimos unas tiras bien finas si nosotros hacemos más gruesa si vamos a tener que dejar un poquito más de tiempo pero igual va a salir súper sabrosa bueno como les dije que catiusca me va a ayudar hoy a cocinar como ella no va a ensuciarse le voy a pedir que me agrega acá yo le voy a atajar esto es agregamos así a ojos así es listo son más o menos tres cucharadas sí todo por favor viste acá ya podemos mencionar que ya catiusca está cocinando conmigo exacto ahora sí contigo si en mi casa siempre todos los días pero ahora contigo ya oficialmente bien bueno entonces como les había comentado en una bolsa si ustedes no tienen esta clase de ziploc podemos utilizar cualquier bolsa limpia verdad por supuesto para cocinarlo así que esto agregando hoy agregue harina de de maíz pero nosotros podemos hacer con harina de trigo también harina de adén al harina de almendras o harina de coco otros harinas que nosotros podemos reemplazar a esto bienvenido antes de avanzar mica reiteremos también a la gente que de repente se está sumando ahora carne para el mundo que no pudo ver el bloque anterior que le pusimos a estas pechugas de pollo para esta audiencia que se va sumando bueno simplemente nosotros cortamos en tira le agregamos pimienta comino un poquito de curry y salsa de soja no le agrego mucho sal porque porque va a haber gente que se está cuidando un poquito o después hay hay solución si falta pero en exceso ya no tenemos más solución así que cuidémonos esa parte de colocar la sal y lo que siempre mencionas también que es muy importante reiterar para nuestra audiencia que de repente bueno este es el primer programa de carne para el mundo que van viendo es que la salsa de soja ya tiene un poco de sal entonces si mezclamos en exceso salsa de soja con la sal yodada la sal común y corriente que usamos todos los días vamos a tener como resultado algo que no vamos a poder consumir posteriormente así mismo entonces siempre hay que hay que cuidar el límite de la sal o menos se dice que una cucharada una cucharadita verdad es lo ideal para un un comensal así que a equilibrar y podemos utilizar la sal y la mezcla de salsa de soja pero restando un poquito claro hay que saber medir las cantidades para que después a la hora de comer podamos hacerlo tranquilamente no necesitemos después tomar litros y litros de agua o que no sea incomible que sería peor verdad o si no desechamos todo nuestra nuestra receta riquísima que vamos a tenerlo bueno mi caso es aceite de soja o es aceite común y corriente tengo un aceite normal de girasol hoy pero como les había comentado pueden utilizarlo el aceite que ustedes quieran para hacer esta cocción hoy porque lo agregué mucho porque quiero que salga bien crocante otra opción es una teflonada con un poquito solamente de aceite no podemos dar vueltas y vueltas y eso también ya es apto o sea que está listo y listo como para nosotros poder consumirlo hay varias varias opciones no es que esta es la única que pueden hacerlo así que esta receta simplemente este sabor es lo que quiero que aprendan a hacer para variar estas infinitas recetas con la misma carne y mucha gente de mica tiene de repente miedo de mezclar inclusive los condimentos eso también es muy importante resaltar porque cuando hablamos de condimentos hay gente que abusa de repente y que ahí sí se forma el problema así mismo como vos me mencionaste catiuca siempre en exceso hace daño y en nuestro continente el oriental nosotros usamos muchísimos condimentos ya sea especies verdad y condimentos que se mezclan pero siempre hay límite poder cantidad verdad y esto con un poquito más con esto minimizando sale un poco un sabor un poquito más ácida o equilibrarlo o sea ya es un gusto de cada uno pero siempre equilibrando los condimentos bueno y cuánto tiempo más o menos esto hasta que se dore verdad que se dore como hoy hicimos bien bien finita esto prácticamente ya va a estar enseguidita tengo juego bien bien alto y nosotros esto ya va estamos dando vuelta doramos que salga bien crocante y esto ya está la vez pasada esto hicimos con los chicos viste que los chicos quieren jugar entonces nos fuimos de camping y lo que hicimos era mezclar en estas bolsas hicimos así llevando esta cocinita y ahí alrededor del río y les encantó y ellos mismos ya estaban dice que preparando en sus casas genial bueno cuando hablamos de la harina también que le pusiste mica estamos hablando de este efecto crocante que queremos que tenga el pollo gracias a la harina que le ponemos claro claro lo que tiene este la maicena que nosotros le decimos verdad la fécula de maíz es la que sale así crocante si usamos harina de trigo va a salir un poquito más más húmeda como las tortillas o la marinera que nosotros comemos así que es justo de cada uno utilicen lo que hay en casa vamos a hacer que las cosas salga rica verdad con lo que tenemos en las casas y los tamaños también a gusto de cada uno así mismo así mismo hoy lo hice para un un bocadito así tipo un finger food para que para agasajar a mí hoy nuestras agasajadas que son ustedes hoy estoy muy muy feliz de tenerlos acá a mira mira como ya quedó si yo di una vuelta y el color que ya empieza a tener un poquito más y esto está un poquito blanco quiero darle un poquito más de color de color y esto prácticamente ya va a estar son como unos bocaditos de entrada algo para acompañar y así mismo y hoy quiero agregarle un poquito de ketchup para que puedan colocarlo y comer saborearlo si la tibia te gusta el pollo sí sí claro claro y sol es cocinar siempre escucharon siempre todos los días cocina ella la próxima vez me tiene que enseñar a mí yo le invito a mi casa pero que a ti es que tienen que cocinar podemos hacer eso pero yo vengo a tu casa yo cocino vos me miras y vos vas a presentar la próxima del programa te parece me encanta me encanta vamos a ver qué platos se nos ocurre algo que podamos hacer así que sea sencillo que pueda la audiencia también disfrutarlo en 30 minutos verdad porque tenemos que tener en cuenta el tiempo del programa y bueno compartir una propuesta más ya van saliendo ya van saliendo ya van saliendo y también le invitamos a la a todos de que prueben estas recetas y le envíen fotos a catiusca por favor de lo que prepararon o envíen algunos mensajes que quiere que catiusca cocine por ejemplo sería una buena idea envíen sus sugerencias de que quieren que cocine la próxima no hay ningún problema solamente tengan en cuenta que el programa dura 30 minutos pues no hay ningún problema cocinamos lo que sea sí 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 y nosotros así ya estamos terminando catiusca vamos a ir montando voy a ir colocando esta la segunda tanda pero vamos a ir montando para mostrar ya nuestro plato terminado el plato terminado y estamos viendo la mitad de una pechuga así mismo y mira que va a dar para para dos personas sí o sí 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 para un poquito más sí después con que podemos acompañar por ejemplo de sonica que qué plato se te ocurre para acompañar el para acompañar esto me encanta las verduras hervidas por ejemplo con esto porque nosotros podemos acompañar con el ketchup o también puede ser los stick de zanahorias cortadas con algunas brócoli verdad agregamos para acompañar siempre es bueno catiusca proteína con acompañar con verde eso sí tenemos que tenemos que hacer que la dieta sea ya de esa manera y que tu plato siempre tenga color color en sentido que proteína ya sea carne y carbohidratos ya lo que puede ser algo de blanco papa arroz y no mezclarlo y después un verde un lindo verde ahí que te acompaña sería un plato ideal sabrosa y nutritivo siempre que buscar un equilibrio dice por ejemplo es una característica muy pero muy propia de oriente de los orientales siempre tiene que haber verde siempre hay verduras eso es muy importante realmente a la hora de preparar sus platos así mismo nos enseñó siempre de que tenemos que empezar a comer con algo de verde o la sopa también que nosotros le agregamos verdad me puedes ayudar un ratito claro ponemos el que por favor mientras yo voy a dar la vuelta vamos a colocar vamos a colocar un poquitito como para pintar sí ahí ya decoramos también y las flores comestibles por favor infaltables infaltables las flores comestibles que siempre engalanan los platos de mica recién traje un poquito de romero corte un poquito de romero y acá tengo un poquito de menta así que vamos a agregar un poquito de menta tengo orégano me encanta porque sacas todo ahí al lado sí mi huerta orgánica todo natural tengo mi huerta orgánica así catiusca nosotros tenemos listo nuestro plato el día de hoy excelente mica realmente impresionante lo fácil que es lo fácil que resulta y también esas ideas que le podemos dar a la gente del otro lado como ya les dije todos estamos hoy viviendo a un ritmo bastante pero bastante apurados donde llegamos a la casa queremos dormir ya no queremos hablar absolutamente nada de nada entonces sabemos que al día siguiente podemos llevarnos esto para una picadita para unos bocaditos ahí de repente cuando tengamos hambre así que esta es una gran opción para eso para una cena o para el momento que ustedes mejor lo crean conveniente mica te parece si nosotros mientras seguimos terminando esto y vamos cerrando nuestra edición del día de hoy perfecto catiusca muchísimas gracias te agradezco a vos una vez más por dar este pequeño espacio a enseñar lo que nos gusta a comer a no no a cocinar a cocinar claro gracias a vos mica como siempre un placer que nos recibas un placer por supuesto también compartir con toda nuestra audiencia audiencia fiel de carne para el mundo recibimos leemos por sobre todo los mensajes yo leo personalmente también los mensajes que llegan a mis redes sociales principalmente a instagram les agradezco pero muchísimo que siempre valoren el trabajo y valoren también el trabajo que hace mica porque siempre me piden por vos así que bueno vamos cerrando nuestra edición del día de hoy les agradecemos como ya les había mencionado los invito a que se queden atentos a nuestro próximo capítulo porque tenemos más novedades seguramente para una próxima edición nos vemos y 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 ¡Gracias!